Entonces, vamos a calcular el campo en el interior del cilindro. Recuerden que la carga está nada más entre A y B. El cilindro es infinito y vamos a calcular el flujo sobre esta sección. Como el cilindro es infinito, no hay efecto de borde. Las líneas de campo no se distorsionan en los extremos. Y solo calculamos el flujo en el área lateral. Miren lo que ocurre. El vector campo y el vector área son paralelos. Aquí lo que se está haciendo es tomando un diferencial de área. Y miren muchachos, E es paralelo al D de A. Entonces, cuando calculamos el flujo sobre esa área curva, esa área lateral, estos dos vectores son paralelos. Y sobre todo los puntos de la superficie gaussiana, que es la que está pintada de azul, la magnitud del campo es la misma. Eso significa que podemos sacar E de la integral. Es una constante. Y queda simplemente E por A. Igual a la carga encerrada entre epsilon cero. ¿Cuál es la carga encerrada? Bueno, el área lateral es 2 pi ro por h. Y la carga encerrada es la integral, en este caso, de volumen. El diferencial de volumen lo voy a escribir. Aquí tenemos A por ro a la n. ¿Cuál es el diferencial de volumen? Es ro, D de ro, D de fi, D de zeta. La integral con respecto al radio, que es ro, miren, esto va desde el centro hasta el radio que tiene la superficie gaussiana. Este es ro. Entonces sería de cero a ro. Fi es de cero a dos pi. Y zeta va de cero a h. Miren que las integrales con respecto a zeta y fi son inmediatas. Lo que va a quedar es A, esta constante, por dos pi, por h, entre epsilon cero. Y quedaría ro, N más uno, D de ro. Este ro, con ro a la n. Integrado desde cero. Ojo. ¿Cuál sería el límite de integración? Vamos a ver. ¿En dónde empieza la carga? De A a B. Correcto. Entre cero y A no hay carga. Pero, como es hasta el radio de la gaussiana, entonces sería... De A a ro, de A a ro. Correcto. De A a ro. Bueno, la integral es bastante directa de hacer, muchachos. Va a quedar ro, N más dos, ¿verdad? Entre N más dos. Evaluada de cero, de A, perdón, hasta ro. Aquí ustedes pueden cancelar dos pi, con este dos pi, el h, con el h. Tenemos entonces E por ro. Si evaluamos... Déjenme sacar las constantes. Si evaluamos, va a quedar ro, N más dos, menos A elevado a la N más dos. Listo. El ro pasa a dividir. Podemos pasarlo a dividir a cada término. Va a quedar ro, N más uno. Dividiendo entre el primero. Menos A, N más dos. Entre ro. Ese sería el campo. Los límites de integración no serían de A. Diga. Los límites de integración no serían de A a B. No, porque queremos el campo para cualquier radio en el interior. Y si usted integra de A a B, estaría calculando más bien la carga total. Solo nos interesa la carga encerrada aquí en la parte azul, miren. Y en la parte azul, ¿en dónde empieza? En A y termina en ro. ¿De acuerdo? Genero, ahorita estaba pensando... Disculpe el ruido de afuera. Si evaluáramos el campo eléctrico dentro de 0 a A, nosotros tendríamos que es 0 porque la carga encerrada es 0. Correcto. Pero la parte física de eso sería porque las líneas de campo se cancelan, ¿verdad? ¿O no hay líneas que vayan hacia el centro? No, básicamente recuerde que las fuentes de los campos son las cargas. Y al no haber carga en esa zona, entonces por eso no hay campo. Básicamente es porque no hay carga ahí. Miren, la dirección es radial, ¿sí? De forma vectorial. Genero. ¿Sí? Fíjese que me quedé un poquito perdido con respecto después de la tripe integral que tenía. Porque después solo nos quedó A, 2pi, H entre épsilon. Cuando usted integra Z, aquí no hay nada que dependa de Z. Exacto. La integral de D de Z de 0 a H es H. La integral de D de fin de 0 a 2pi es 2pi. Entonces por eso se saca eso aquí afuera. Ah, ok, ok. Cuando multiplica estos dos, le queda Rho N más 1. Sí. Y al integrar entonces por eso queda esto que está acá. Sí, es que también en la integral con respecto a Rho tenía de 0 a pi. No. ¿Por qué? No, no, no. La integral con respecto a Rho aquí no lo corregí. Es de A a Rho. Ah, ok, ok, ok. Sí, entonces sí, estamos bien ya. Recuerden que integramos siempre donde hay carga. ¿Y dónde es que hay carga? Entre A y B. Entonces, como queremos el campo, entre A y B, la gaussiana queda en medio. Ah, ok, sí. El radio de la gaussiana varía desde A y termina en Rho, ¿verdad? Termina en Rho. Sí, aparte, ya le había entendido. No, sí, sí estamos bien entonces. Gracias. Excelente. Y ahora vamos a calcular el campo afuera de los cilindros. Afuera de los cilindros. Si queremos el campo afuera de los cilindros, muchachos, pues la gaussiana tiene que pasar por afuera también. Recuerden eso. Entonces, tienen... Estos son los cilindros. Y la gaussiana, como queremos el campo afuera, entonces calculamos el flujo sobre una superficie que pase por afuera. Nuevamente, la superficie es un cilindro. Miren, ahora sí, la gaussiana está abarcando toda la carga. Toda. Entonces, ahora los límites se iban a hacer de A a B. Antes no, porque no se abarcaba toda la carga. ¿Ven la diferencia? Entonces, siempre se cumple que el vector área y el vector campo son paralelos en este tipo de geometrías. Y queda E por A. El área de la superficie gaussiana es 2 pi rho por h. Y en el otro lado tenemos la integral de la densidad de carga, que nos va a dar el volumen. Perdón, nos va a dar la carga total. Recuerden que es rho de de rho, de de phi, de de zeta. En este caso va de A a B. Phi va de 0 a 2 pi. Y zeta de 0 a h. La integral con respecto a phi da 2 pi, ¿cierto? Con respecto a zeta da h. Y tenemos que nos queda rho n más 1 de de rho. Esa integral también es inmediata. ¿Qué es lo que va a quedar? N más 2, ¿cierto? Abajo. Y al evaluar va a quedar B a la n más 2 menos A a la n más 2. Podemos cancelar 2 pi con 2 pi. La h con la h. Y listo. Les queda A. P a la n más 2 menos A a la n más 2. En el numerador y abajo les queda n más 2. Épsilon entre rho. Este rho de acá, miren, pasa a dividir. Siempre radial. Y este sería el campo afuera de la A. Pero el radio externo es B. Bueno, cabal, terminamos el ejercicio. No olviden, muchachos, que el examen es el sábado a las 2. 2 pm hasta las 4 pm. Y van a tener 30 minutos adicionales para subir el examen. Esos 30 minutos es para que escaneen y suban el examen a la plataforma. En el caso de que la plataforma esté mala, entonces lo envían al correo. Pero será tipo PDF. PDF. ¡Gracias!